Mano firme contra especuladores, así lo expresa el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en una cadena nacional de radio y televisión que capturó la atención del país entero. La tormenta había azotado no solo con lluvia, sino también con aumentos desmedidos en los precios de los alimentos básicos. Un momento crítico, una conjunción de fenómenos climáticos y sociales puso a prueba la resiliencia de los salvadoreños. Bukele, conocido por su estilo directo y sus decisiones audaces, no tardó en actuar. Los detalles, a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Enfrentando a las devastadoras lluvias que han provocado inundaciones y dejado comunidades aisladas, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha visto cómo el costo de la canasta básica se disparó sin control. La inflación en los precios de alimentos esenciales, como el arroz, los frijoles y el maíz, elementos cruciales en la dieta salvadoreña, se convirtieron en una preocupación urgente. Algunos productos alcanzaron un aumento de hasta un 300%, como revelaron las inspecciones de la Defensoría del Consumidor y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. El panorama era desalentador. Las intensas lluvias no solo dificultaban la logística de distribución, sino que también avivaron el temor de enfermedades como el dengue, que ya había cobrado la vida de tres niños. El país entró en alerta roja y el pueblo exigió una respuesta inmediata y efectiva. Era imperativo actuar para evitar que la situación se agravara. En este contexto, Bukele apareció ante la nación con su equipo de gobierno, dispuesto a tomar las riendas del problema. «Voy a hacer un llamado como el que hicimos a las pandillas a inicios de 2019», dijo Bukele, evocando el contundente éxito de su administración en la reducción de la violencia, un logro que pocos líderes en la región podrían reclamar con tanta certeza. «¡Paren de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen después!», advirtió, dejando en claro que su paciencia es limitada y su compromiso con el bienestar de sus ciudadanos inquebrantable. Con un índice de pobreza que afectaba al 30% de la población y un porcentaje significativo de salvadoreños viviendo en pobreza extrema, la situación económica exigía medidas drásticas. El crecimiento del PIB, que había sido del 2,8% en el tercer trimestre de 2023, no era suficiente para contrarrestar el encarecimiento de la vida cotidiana. Bukele sabía que tenía que ir más allá, que era momento de confrontar no solo a los fenómenos naturales, sino también a las estructuras que perpetuaban la desigualdad. Su mensaje resonó fuerte y claro, el abuso no sería tolerado. Bukele dejó claro que las multas y sanciones administrativas eran solo el principio. Aquellos que pensaran que podían continuar con prácticas de evasión fiscal o contrabando sin consecuencias, estaban gravemente equivocados. «Y no estamos jugando», reiteró Bukele, mientras su mirada firme atravesaba las pantallas de los televisores, infundiendo una mezcla de temor y respeto en los corazones de quienes estaban al otro lado. El presidente, decidido a cumplir su promesa de OMUN, el salvador más justo, puso en marcha un plan para establecer 20 puntos estratégicos donde los productores venderían alimentos a precios justos. Estas iniciativas no solo tenían como objetivo detener la especulación, sino también fortalecer la confianza del pueblo en su gobierno. La implementación de estos puntos de venta fue una señal clara de que el gobierno está dispuesto a intervenir de manera directa en el mercado para asegurar la justicia económica mientras continuaba su cruzada económica. El mandatario ha anunciado medidas que buscan romper los monopolios y oligopolios que, según él, mantenían cautiva la economía salvadoreña. Esta lucha contra las mafias empresariales, como él las llamaba, era vista por muchos como un paso necesario para liberar al país de las estructuras que impedían su desarrollo. Bukele estaba decidido a replicar el éxito de su campaña contra las pandillas en el ámbito económico, enfrentando las críticas con la misma determinación con la que había desafiado a la comunidad internacional en 2019. El camino hacia una economía más justa y competitiva no está exento de desafíos. Con una deuda pública que se situaba en torno al 80% del PIB y la necesidad de atraer inversiones extranjeras directa, el gobierno de Bukele enfrenta críticas por su enfoque de mano dura. Sin embargo, el presidente está convencido de que su visión transformadora, aunque implique medicina amarga, es lo que El Salvador necesita para prosperar. Una de las estrategias más innovadoras de su administración fue la introducción del bitcóin como moneda de curso legal, una decisión que había generado controversia tanto a nivel nacional como internacional. Aunque el uso del bitcóin por parte de los salvadoreños aún es limitado, Bukele confía en que esta medida atraerá nuevas inversiones y dinamizará la economía. Sin embargo, su gobierno también debe lidiar con el escepticismo del Fondo Monetario Internacional, que insta a revertir la decisión debido a los riesgos asociados. En paralelo, Bukele implementó programas de capacitación para miles de reclusos, incluidas personas que alguna vez colaboraron con pandillas. Estas iniciativas no solo buscan rehabilitar a los internos, sino también abordar necesidades urgentes de infraestructura y servicios en el país. Con un enfoque en la autosostenibilidad, estos programas prometen un ahorro significativo para el Estado y la posibilidad de reintegrar a los reclusos en la vida civil de manera productiva. El taller textil, con más de 5.000 reclusos y los 6.000 presos que forman parte de una constructora gubernamental, es solo el comienzo de un plan más amplio para aprovechar la mano de obra disponible en el sistema penitenciario. La producción de uniformes escolares y la reparación de escuelas y hospitales son proyectos que buscan aliviar la carga económica del sistema mientras proporcionan beneficios tangibles a la comunidad. En el ámbito internacional, Bukele mantiene su postura firme y continúa ganando aliados que admiran su visión para transformar la economía salvadoreña. A pesar de las críticas y desafíos, su enfoque pragmático y decidido sigue resonando entre los ciudadanos, consolidando su popularidad y reforzando su legado como un líder comprometido con la seguridad y prosperidad de El Salvador. El mandato de Bukele está lleno de desafíos, pero también de oportunidades. Con una visión clara y una determinación inquebrantable, busca transformar El Salvador en un país más seguro y próspero para todos sus ciudadanos. La lucha contra las pandillas ha sido un éxito notable y ahora la batalla económica promete ser igualmente significativa. Un nuevo modelo latinoamericano. La historia encarna la esperanza y la posibilidad de un futuro mejor para toda la región, los latinoamericanos, en especial los salvadoreños, vislumbran un continente que, inspirado por el liderazgo de Bukele, comienza a concebir nuevas formas de enfrentar sus desafíos. La firmeza del presidente salvadoreño en combatir la corrupción y los abusos económicos no solo refuerza su popularidad, sino que también sirve como modelo de cómo un enfoque decidido puede transformar realidades aparentemente insuperables. En el vasto lienzo de Latinoamérica, la historia de Bukele se yergue como un faro de posibilidad. La región, con sus complejidades y diversidades, ve en esta lucha una oportunidad para redefinir su propio destino. Las lecciones aprendidas en El Salvador comienzan a resonar más allá de sus fronteras, inspirando a líderes y ciudadanos a buscar soluciones valientes y sostenibles para sus propios desafíos. En este proceso, Latinoamérica se perfila no solo como un lugar de dificultades, sino también como un escenario de resiliencia, innovación y esperanza. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José el Castillo del Jota, tu pananchiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Voz de la Patria Grande 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 Gracias.